Pero me parece bien importante que tengamos la posibilidad, en la medida de lo posible, de escuchar el palpitar de la juventud, predicando, sonriendo, comentando y hablando de lo que le gusta y de lo que no le gusta, de lo que le agrada y de lo que no le agrada, de lo que sueña y de lo que quiere en la vida cristiana. Y un escenario de estos es ideal para eso, para poder acercarnos a las respuestas de la palabra del Señor frente a nuestras inquietudes, preocupaciones e interrogantes. A vuestra salud. La primera pregunta dice, hermano Marco Fidel, ¿por qué los jóvenes somos tan inmaduros? ¿Por qué somos tan llevados a los sentimientos? Pues porque todo en la vida tiene un proceso. Uno no puede pedirle a un muchacho de 20 años que piense como uno de 40. Uno no puede pedirle a una muchacha de 15 años que piense como una de 30. Porque nuestra vida es como una planta, una planta que va madurando. Y ustedes saben que, por ejemplo, particularmente con el maíz, pues hay que sembrar el maíz, esa planta va creciendo, pero solamente cuando está alta, muy alta, es cuando comienza a producir más orcas. Uno no podría acercarse a un maizal y angustiarse porque las plantitas sembradas hace 10, 20 o 30 días ya no están dando más orcas o no han comenzado a dar más orcas. No han pensado, no han comenzado a producir maíz. Pues déjenme decirles una cosa, que la vida de la juventud es así. Uno va madurando poco a poco, la vida nos va enseñando poco a poco. Y en la medida en que nosotros, como ustedes y yo, tenemos el maravilloso privilegio de haber conocido al Señor en nuestra temprana juventud, en esa medida tenemos la más alta probabilidad de madurar de la mejor manera posible. Así es que, jovencito o señorita, que me has hecho esta pregunta de por qué los jóvenes somos tan inmaduros, pues porque uno no nace maduro, uno nace bebé, se convierte en un niño, es un preadolescente, se convierte en un joven, ingresa a la vida adulta y comienza a transitar hacia la madurez, todo a su tiempo, muchacho y muchacha querida. Pero si quieres madurar como Dios lo manda, lee su palabra, ama al Señor, pero sobre todo no olvides que el principio de la sabiduría y por lo tanto de la madurez, es el temor al Señor. Hazlo ahora y dentro de muy pocos años, no te preocupes, te curarás de tu inmadurez. Sentimientos, hay sentimientos de mi corazón, pues los sentimientos son una de las diferencias fundamentales que nos hacen distintos frente al resto de los animales y frente al resto de la creación. Tenemos sentimientos porque Dios quiso que nosotros sintiéramos, como Él siente. Y el sentimiento nos permite desarrollar un maravilloso don que Dios nos ha dado, que es el de la sensibilidad. Por ejemplo, ante la voz de Dios. Por ejemplo, ante la atracción de aquel o de aquella con la que vamos a compartir nuestra vida. Sentimientos que nos permiten llorar y que nos permiten reír. Sentimientos que nos permiten estar felices y a veces estar tristes. Pero como quiera que sea, sentimientos, parte vital de la vida y parte fundamental de nuestra personalidad. Salvo que quisieras ser como una piedra, o como un vegetal, o como un pedernal, dale gracias a Dios porque tienes sentimientos. Se trata de que los mismos estén bajo el control del Señor para que no vivas apabullado por tus sentimientos, sino que ellos sean la expresión del amor y de la madurez de Dios en tu vida. Punto final. Ay, esta pregunta. Hermano Marco Fidel, ¿cómo puedo ayudar a una chica que ha sido violada sexualmente? Estoy recibiendo una pregunta que con demasiada frecuencia recibo en los encuentros y en los seminarios de juventudes. Es que muchos chicos y muchas chicas guardan en su corazón una profunda herida porque un buen día, ¿qué digo? Un mal día, un padre irresponsable, un tío inmoral o un amigo abusivo, ¿abusaron de él o abusaron de ella? Escúchame, escúchame, jovencito, señorita, que me has hecho esta pregunta. Escúchame bien. Hay cosas que en la vida escapan a nuestro control. Hay cosas que en la vida no están en nuestras manos evitar simplemente porque ya pasaron y no pudimos ni evitarlas, ni pudimos defendernos, ni pudimos decir no y salvaguardarnos de algo que hoy nos lesiona, nos maltrata y nos daña. Pero escúchame lo que dice la Biblia, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, son hechas nuevas. Te pido que remitas tu herida y tu dolor al Señor. Es el único que te puede sanar y que te puede limpiar. Te pido que remitas tu herida y tu dolor al Señor porque es el único que te puede dar la capacidad ya no de mirar hacia atrás para ver tu herida que sangra y maltrata, sino para ver al futuro en el que tú puedes tener con la autoridad de Dios la capacidad de administrar tu vida con responsabilidad. Y no te preocupes que independientemente de si un muchacho o una muchacha han sufrido una tragedia de estas características, el Señor siempre recoge nuestras tragedias y finalmente las convierte en lecciones de vida que nos permiten madurar y crecer para hacer bendición a los demás y un motivo de honra y de gloria para Él. Si Cristo ya limpió en la cruz del Calvario tu dolor, tu tristeza, tu amargura y tu pecado, hoy en el nombre del Señor te ruego que no sigas cargando con Él. El Señor ya limpió, el Señor ya perdonó, el Señor te proyecta al futuro con su poder y con su mano preciosa y el pasado está enterrado en el fondo del mar. Debes hacerlo así por la fe en el Señor, salvo que quieras seguir con tu carga cada día en tu vida, en cuyo caso, evidentemente, será tu decisión. Disfrutar de la paz que Dios te da o seguir escarbando en tu pasado que te maltrata y que te lesiona y que te amarga tu vida actual. Hermano Marco, ¿cómo puedo dejar la masturbación? Este tema que han mencionado y que se conoce también como el autoalivio y que tiene que ver con la autoprodigación de satisfacción sexual de los jóvenes y de las niñas, es un hábito manifiestamente inconveniente, dañino y antibíblico. Hoy se le dice a los jóvenes, no hay problema, lo importante es que tengas cuidado y encuentres tu propia satisfacción. Y por esa vía, la de chicos y muchachas que se vuelcan sobre sí mismos y sobre sí mismas para generarse placer sexual, terminan ingresando a una ruta peligrosa que a los chicos, desde muy temprana edad, los condiciona en su sexualidad y los limita por anticipado en cuanto al sano ejercicio de la sexualidad en el marco del matrimonio cuando Dios permite el sano ejercicio de la sexualidad conforme a su voluntad. En el caso de las chicas, esta práctica termina ocasionando a veces lesiones irreversibles sin contar no solamente los daños físicos, sino los irremediables daños psicológicos que termina produciendo un hábito que genera a la larga adicción, dependencia y terribles cargos de conciencia. Para el caso de los jóvenes, algunos me dirán, pero pastor, ¿yo qué hago con esta enorme presión? Mi organismo permanentemente produce espermatozoides, siento una enorme presión, una altísima tensión sexual. Déjame decirte que la naturaleza dirigida por Dios ha provisto mecanismos de desahogo natural, más conocidos para el caso de los chicos como las poluciones nocturnas, que en muchos casos hace que los chicos se acuesten sequitos y amanezcan mojaditos. ¿Por qué? Porque la naturaleza por sí misma ha generado el mecanismo de desahogo natural para que los chicos alivien por ese medio natural su presión sexual. Pero en la medida en que tu jovencito te involucres en actividades constructivas, en tu deporte, en tu estudio, en el servicio a la iglesia, vas a descubrir que tus energías, tus pensamientos y tus motivaciones van a tener un cauce positivo que de una u otra manera van a disminuirte el perfil de la preocupación por el tema de la sexualidad y de la tensión que te agobia en tu adolescencia, en tu pubertad y en tu ingreso a la madurez sexual. Las jovencitas son de un mecanismo diferente, pero evidentemente muchas niñas han terminado estropeando su sexualidad por anticipado justamente por asumir actitudes, costumbres y hábitos que terminan lesionándolas gravemente. Escúchenme jóvenes queridos y señoritas del alma, escúchenme esto. Dios ha provisto el marco del matrimonio para que en él la plena satisfacción sexual de la pareja bendecida por Dios sea una realidad. Y créanme, como lo decía mi colega psicólogo en el día de ayer, si ustedes con la ayuda, con el poder y con la gracia del Señor le colocan punto final a prácticas como esta, se encomiendan en las manos del Señor, sirven con alegría en su estudio, en su iglesia, practican un deporte que les permita desahogar sus fuerzas y sus energías, van a descubrir la realidad en sus vidas de que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi consejo es que te coloques de rodillas delante del Señor, jovencito señorita. Mi consejo es que le pidas perdón a Dios por esta práctica que te ha dado un mínimo de satisfacción sexual, pero que te ha robado tu gozo, tu alegría y tu paz. Mi invitación es para que le pidas al Señor que te provea un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio y que te dé la oportunidad de ser el muchacho o la muchacha que él quiere que tú seas. Hermano Marco, una persona que ha tenido sexo siendo creyente, pero ya hace tiempo, como dos años, y lo ha dejado y busca al Señor, ¿qué debe hacer para sentirse bien consigo misma y estar listo para servir? Es evidente, y esto me produce una gran tristeza, una gran tristeza, ojalá esté llegando a tiempo para muchos de ustedes en este congreso, jóvenes y señoritas. Es realmente impresionante el bombardeo al que están sometidos los jóvenes en el día de hoy por los medios masivos de comunicación. Sexo para vender cremas dentales, sexo para vender cepillos de aseo, sexo para vender viajes internacionales, y en mi país hay hasta sexo para vender ataúdes. Sexo en la música pornográfica hoy, como nunca lo habíamos escuchado. Sexo, sexo en las telenovelas, en estos novelones, culebrones, decimos en Colombia. En unos argumentos dramáticos de actores y de actrices que al parecer todo el tiempo están enfermos porque nunca salen de la cama. Sexo por todos lados. Pero déjame decirte una cosa, muchos jóvenes están cayendo en el sexo ilícito. Y si bien es cierto que uno entiende que un muchacho o una muchacha sin Cristo y sin temor de Dios, en obediencia a un mundo corrompido que divulga antivalores las 24 horas del día, pueden caer en eso con facilidad, uno nos explica cómo chicos y chicas cristianas caen en eso. Pero alguno me dirá, pastor, ya caí, ¿qué voy a hacer? Me siento mal, me siento sucio, me siento sucia. Nunca hubiera querido caer, pero caí, ¿qué voy a hacer? La Biblia dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Escúchame esto, jovencito y señorita, que tienes una mancha por inmoralidad sexual en tu corazón, en tu alma y en tu conciencia. Escúchame esto. La Biblia también dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y también dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso hoy, antes de terminar este conversatorio, tu señorita preciosa, tu jovencito querido, debes acogerte al perdón total que te da la sangre de Cristo. Debes confesar de todo corazón tu pecado, tu inmoralidad y tu suciedad al Señor. Y como dice la Biblia, un corazón contrito y humillado nunca despreciará el Señor. Si hoy pides perdón de verdad, Dios te perdonará de verdad. Si hoy invocas la limpieza de la sangre de Cristo, tu corazón saldrá ciento por ciento nuevo. Si hoy miras al Señor y te acoges a Él y recoges su perdón, Él te recogerá, Él te limpiará, Él te dará la oportunidad y Él te usará de una manera que nunca has soñado. Porque Dios es Dios de perdón y Dios de restauración. Hermano Marco, ¿qué me diría usted acerca del alcohol y el cigarrillo y las fiestas? ¿Es malo? Por favor, no saque un texto bíblico, gracias. Bueno, ¿qué remedio? El problema es que yo soy un predicador del Evangelio y la autoridad de lo que yo estoy diciendo tiene fundamento en la palabra de Dios. Así es que si no quieres que saque un texto bíblico va a ser bien difícil, porque la Biblia dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién serán los ojos amoratados? ¿Para quién? Para aquellos que se detienen mucho en el vino, en el vicio y en el alcohol. Pero alguno me dirá, hermano Marco, ¿y qué de malo tiene el alcohol? En realidad, muchos creen que no tiene mucho de malo. Otros dicen que es absolutamente malo y yo les digo que el alcohol no es bueno. Bueno, en mi país, Colombia de mi alma, el 90% de las muertes, cada fin de semana, en Colombia, tienen origen en el consumo del alcohol. El alcohol, el alcohol en ajena, el alcohol enturbia el juicio, el alcohol genera dependencia, el alcohol, el alcoholismo surte un efecto devastador en el corazón y en el cuerpo y en la vida de un muchacho o de una muchacha. Y tiene una característica, es que el alcohol destruye primero al individuo, destruye primero su familia, destruye primero su hogar, destruye primero sus sueños y después mata irremediablemente. El cigarrillo, es que nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para ser correctamente alimentado. Pero ustedes se imaginan lo que significa colocar dentro del organismo, en los pulmones, humo contaminante y cancerígeno. Ustedes saben quién protagonizó durante muchos años la gran publicidad de Malboro en los Estados Unidos. Fue el señor Wayne McLaren, tremendo jinete, que ingresaba en su caballo, según los spots, los comerciales de televisión, al fantástico mundo de Malboro. Y se veía con su gorro de vaquero del oeste, con su tremenda pinta de hombre atlético y con su cigarrillo. Si quieren ingresar al fantástico mundo de Malboro, vengan muchachos y vengan muchachas, vayan a la esquina y compren su respectiva cajita de cigarrillos y vengan con nosotros. Wayne McLaren, el protagonista de las campañas de Malboro, murió hace cinco años, a la edad de 42 años, como consecuencia de un cáncer pulmonar por el consumo de Malboro. Así es que el cigarrillo y el licor no son buenos, son muy malos, no bendicen, destruyen, aléjate de eso. Y las fiestas, hermano Marco, las fiestas. Ay, pero qué de malo tiene una fiestecita, yo no sé cómo la llaman aquí en el Perú. Tono. Uy, hermano, pero tremendo tono, este fin de semana. Nosotros decimos tremenda rumba. ¿Quiere que les diga una cosa, chicos y chicas? Los jóvenes cristianos, honradamente se lo digo, honradamente se lo digo, y escúchenme, conocí a mi Señor Jesucristo hace 28 años y le sirvo como predicador hace 23. He pasado toda mi adolescencia y toda mi juventud sirviendo al Señor. Y para estar contento, nunca he tenido que estar metido en fiestas de mundo. Ay, hermano Marco Fidel, pero de vez en cuando un tonito. Pero es que un lugar de esos no es sitio para ti. ¿Qué hacen allá? Beben, fuman, se mueven de una forma fea, rara, como si tuvieran dolor de estómago. Ese no es lugar para muchachos y muchachas cristianas, porque son lugares contaminantes. Por no hablar de esos bailecitos de hoy. Por no hablar de esas modas de diversión que han sido en términos de música y ambiente diseñadas, especialmente para desarmar psicológicamente a los muchachos y para llevarlos a la inmoralidad. Por eso ustedes saben, en mi país por ejemplo es así, no sé cómo se llaman los lugares donde hacen fiestas, pero en mi país se llaman discotecas. Aquí también, entonces las discotecas. Y allí las discotecas hierven de muchachos y de muchachas. Pero no sé si aquí en Lima ocurre eso, pero en Colombia sí. Es que las discotecas están rodeadas de prostíbulos, de casas de citas. Entonces los muchachos bailan, se abrazan, se tocan, etcétera, etcétera, pierden el control por el licor. Y a las dos o tres de la mañana, los unos salen para la casa, son los pocos. Los otros se van para el cementerio porque las peleas terminan generando muertos. Y los otros para los prostíbulos. Así es que no paga. No nos hemos divertido lindo en este congreso. No hemos gozado, no nos hemos alegrado, no hemos gritado con gozo y alegría. Que vale la pena servir al Señor. Lo demás, no vale la pena chicos y chicas. Quien tiene a Cristo en su corazón, tiene una fiesta todos los días por dentro. Hermano Marco, cuando estamos enamorados o somos novios, Están permitidos los besos, las caricias y los puntos suspensivos. Pastores queridos, esto se está poniendo bien difícil ya. Y luego dice, hermano Marco, ¿cómo deben ser las caricias de los enamorados cristianos? Parece que este muchacho está que acaricia, pero bueno, ok. Besos y abrazos, enamorados y enamoradas, novios y novias, es que es tan linda. Que piernas tan lindas tiene, que bonita cintura se le ve, que hermoso cabello luce, que ojitos tan lindos le brillan. Y el caso de ella, que atractivo es, que alto, que musculoso, que fuerte. Pero voy a decirles una cosa. El hecho de que un chico se enamore de una chica y que una chica se enamore de un chico, es un asunto que reviste carácter de normalidad, porque Dios nos hizo naturalmente atractivos. Yo recuerdo cuando conocí a Luz Dari, que fue mi novia y que ahora es mi esposa. Hemos estado casados por 18 años. Llegó un momento en que a mí Luz Dari, me pareció tan hermosa, tan linda y tan atractiva, que yo dije, esta chica tiene algo especial. Llegó un momento en que eso me pareció, y han pasado casi 20, 22 años desde esa primera impresión, y mi impresión no ha cambiado. Me imagino que a ella le pasó igual, pero seguramente más temprano conmigo. ¡Qué chico tan espectacular este! Yo soy de los que creen que el noviazgo debe ser una decisión de gran responsabilidad entre las parejas jóvenes. Los chicos y las chicas deben tener amigos y amigas. En el sano criterio de la palabra, pero cuando uno le dice a una chica, ¿quieres ser mi novia? Y una chica le dice a un chico, ¿quiero ser tu novia? Eso tiene que ser en el marco de una decisión responsable. No tiene que ser solamente gusto físico. No tiene solamente que ser atracción sexual. Ustedes sabían que el noviazgo jóvenes, en términos de la responsabilidad cristiana, es la etapa en la que una pareja, consciente de que Dios la ha acercado, se prepara responsablemente en términos de conocimiento y en términos de oración, para su compromiso matrimonial. Pero hoy los chicos y las chicas se ennovian con una facilidad impresionante. Yo honradamente les digo, chicos y chicas, que tengo mis reservas con esos noviazgos de muchachos tan jóvenes. Es que mire, hay muchachos que ni siquiera se saben peinar. Y ya tienen novia. Hay niñas que ni siquiera saben lavar un plato o un pocillo o preparar un arroz en su casa. Y ya es que tienen novio. Hay muchachos que ni siquiera saben multiplicar. Hay niñas que ni siquiera saben sumar. Seguro uno les pregunta cuánto es dos más dos y no saben que es cinco. Lo que quiero decir es esto, chicos y niñas lindas. Lo que quiero decir es esto. Que el noviazgo, al noviazgo, al tema del enamorado y al tema de la enamorada, debemos llegar como resultado de una decisión consultada con Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser una decisión responsable. Ahora, cuando eso es así, las circunstancias para esa pareja, la bendición o el permiso de sus padres para su amistad, los buenos ojos y la buena voluntad de sus líderes y pastores y de la iglesia, se van a dar. Y deben darse para su propia protección espiritual. Si ya tienes tu enamorado y tu enamorada, entiende que ese noviazgo y esa amistad sentimental debe ser administrada para la honra y la gloria del Señor. No puede ser el pasaporte para que ustedes desborden tierras prohibidas explorando y buscando lo que no se les ha perdido. Hoy muchos dicen, tengo novio, tengo novia. ¿Y saben qué están diciendo con eso? Me compré el pasaporte para tocar una muchacha. Me compré el pasaporte para saborear una muchacha. Me compré el pasaporte para tener emociones sexuales gratuitas en pareja. ¿Y en qué termina eso, chicos? Una cosa es una pareja de la mano, en una expresión respetuosa. Una cosa es la expresión de un beso respetuoso, a su momento. Pero otra cosa es el desorden que vemos hoy. De pareja, no sé si pasa aquí, que a las 10, 11 o 12 de la noche salen de su nocturna escolar y uno los ve por ahí en parejas empujando las paredes. Otros se van a los parques a recortar el pasto dando vueltas en pareja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escúchenme esto, jovencitas y señoritas, y muchachos. Escúchenme esto. La Biblia establece límites de respeto. Escúchame esto, jovencito y señorita. Si algo debe caracterizar la relación sentimental de una pareja es el respeto. La consideración. ¿Has pensado que esa chica puede ser tu esposa? No la manosees, pues. ¿Has pensado que de pronto no puede ser tu esposa? ¿Será la de otro? Pues no se la manosees, pues. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jovencitas lindas que me están oyendo. Yo soy padre de dos hijas y he sido pastor de juventudes durante los últimos 23 años. Ustedes, niñas lindas, no se presten para hacer tentación de los muchachos. Es que hoy las chicas se han vuelto tan fáciles. Ustedes no saben a mí lo que me costó conquistar a mi esposa. Y no saben cuántos meses tuvieron que pasar antes de que me permitiera darle un beso en la mejilla. Pero hoy los chicos es ¡Te amo! ¡Me amas! ¡Ay! ¡Uh! Por eso es muy bueno que establezcan límites. Ustedes, chicas, no se dejen manosear. Ustedes son tan preciosas y tan valiosas que si su novio es un novio de manos largas y dedos largos pues ármese de un buen garrote cuando se encuentren y apenas alargue los dedos y las manos ¡Pam! Es mejor que se queden yesados por el resto del año y no que te haga caer en tentación. Mucho cuidado con los besos y con los abrazos. Mucho cuidado con las caricias jóvenes mucho cuidado con las caricias porque los hombres sexualmente se desarman por la vista pero las chicas se desarman con las caricias y un muchacho que se toma atribuciones con una chica y una chica que se toma atribuciones y le da libertades a un chico está actuando con una irresponsabilidad que los puede llevar a caer en un pecado sexual que ambos van a lamentar. Ya llegará el tiempo del matrimonio en la que podrá hacerse realidad la premisa bíblica ¡Gózate con la mujer de tu juventud! Como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor ¡Recréate siempre! Y voy a decirles algo más chicos y chicas cuando una muchacha se reserva para un muchacho y cuando un muchacho se reserva para una muchacha es como si le diera a su novio o a su novia a la hora de casarse el mejor regalo que alguien le puede dar a su enamorado o a su enamorada pero algunos chicos y algunas chicas por la vida de las caricias y los besos y los toques y todo aquello que ustedes saben entonces al primer novio aquella chica le da una parte importante de su corazón el único problema es que cuando un muchacho disfruta de una chica y sabe que esa chica no tiene límites se rebaja delante de sus ojos y por eso esos noviados duran poco y terminan dejando a las muchachas humilladas y mancilladas pero como la idea es que tienen que reorganizar su vida se consiguen otro novio pero como ya tienen experiencia a ese novio le dan el otro pedazo de su amor y de su corazón y como seguramente el chico es de la misma línea ha venido trajinado no conoce límites y de pronto es como muchos de esos chicos hoy que no saben ni escribir pero eso si son unas fieras para el amor entonces viene el otro y le da este otro pedazo y el día en que viene el hombre o la mujer de su vida saben que han reservado para él o para ella esto lo que le sobró responsabilidad ah recuerden que a todas sus citas de amor con su enamorado o con su enamorada asiste también el Señor hermano Marco estoy enamorada de un chico pero mis padres no están de acuerdo ¿qué hago? llegó la pregunta que yo quería escuchenme señoritas escuchenme jóvenes pastores queridos ojalá en un papelito me digan en qué momento debo terminar para ser obediente con su horario pero escuchenme jóvenes y señoritas si tu papá y tu mamá no están de acuerdo con tu noviazgo no te aconsejo no te aconsejo que sigas con él adelante los padres y las madres gracias que lindo me dan un margencito más de tiempo gracias los quiero mucho los padres y las madres tenemos un radar provisto por Dios que nos permite discernir si un chico le conviene a una de nuestras hijas o una chica le conviene a uno de nuestros hijos y cuando papá y mamá dicen no es mejor esperar ¿por qué? muchas veces la mami le dice mi hijita ese muchacho no le conviene mamita por favor mi hijita ese muchacho no te conviene ay mamá quiere que yo me quede soltera ay mamá quiere que yo no me case ay mamá pero si todas tienen novio y a mí me está dejando el tren mamá ¿cuántos años tiene mi hijita 17 mamita me voy a quedar del tren no mi hijita los hombres no se han acabado jovencito escúchame lo que voy a decirte te voy a enseñar un secreto para que no te equivoques en tu vida sentimental y en tu vida matrimonial cuando un noviazgo es la voluntad de Dios conjuga tres señales seguras la primera la señal de la palabra de Dios no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas la palabra obediencia la segunda señal frente a un noviazgo que corresponde a la voluntad de Dios es la paz que el Señor pone en el corazón que es una paz que sobrepasa todo entendimiento si no tienes paz de Dios en tu corazón aléjate y la tercera señal segura de que un noviazgo es la voluntad de Dios es que tus padres tus pastores y tu iglesia aprueben ese noviazgo que son la expresión de las circunstancias que se ajustan para mostrarte la voluntad de Dios si esas señales no se dan no sigas adelante porque vas a fracasar no repitas el caso de la niña que la mami le dice mi hijita no se case mi hijita linda ese muchacho no le conviene mi hijita linda mire que ese muchacho es muy recorrido mi hijita linda mire que ese muchacho es borracho ay mamá pero es tan lindo es tan simpático me quiere me ama me trae dulces me da regalos me dice que soy la mujer de su vida ay mamita como que no y hay niñas que meten la cabeza meten la cabeza meten la cabeza y se casaron y salieron de su casa gorditas hermosas rosaditas y bien peinaditas y a los nueve meses vuelven a la casa ¿quién es? mamita soy yo mi hija mi hija y la hija que se fue gordita y bien alimentadita llega con la consecuencia de unos cuantos meses de dieta forzada y hambre aguantada la niña que se fue con su cabellera hermosa y bien peinada llega con una cantidad de claros en la cabeza y de chichones también la niña que tenía unos ojos hermosos que se le salían ahora toca mirarles con lupa a ver si los tiene en la cara la niña que salió con su cara bien bonita regresa con su cara maquillada de diferentes colores morado rojo azul inflamado porque no atendió a papá y a mamá hermano marco que debo hacer si mi papá no está de acuerdo quédese quieto quédese quieta póngase de rodillas y a su enamorado a su enamorada déjelo en remojo por unos cuantos meses hasta que Dios haga su voluntad hermano marco me han traído preguntas muy difíciles inca cola la bebida oficial del perú y por lo tanto la bebida oficial de los triunfadores hermano marco una vez cometí un gran pecado aborté pero sé que el señor me ha perdonado y sin embargo me avergüenza y no me olvido de eso y creo que jamás podré contarlo a alguien ¿qué me aconseja? ay cuántas muchachas hoy tienen que decir esto mismo por eso es tan bueno que los chicos entiendan que deben conservarse puros y puras que las relaciones sexuales antes del matrimonio generan cinco minutos de alegría y toda una vida de vergüenza y de tristeza porque es que por la vía de una relación sexual antes del matrimonio viene un embarazo que no se desea y por esa vía muchos pretenden tapar con un crimen el pecado que cometieron y qué cosa tan cruel es que una mujer dure toda su vida imaginando cómo serían los ojos de ese niño que mató o de esa niña que asesinó para salvaguardar la imagen social y evitarse un embarazo incómodo comprendo que te sientas mal señorita quién no se siente mal cuando ha incurrido en un pecado de esta magnitud pero también te quiero decir que quizás lo cometiste en un tiempo de ignorancia en el que a lo mejor no tenías temor de Dios aún si lo hiciste teniendo temor de Dios me imagino que habrás entendido que cuando uno viola la ley divina lo único que cosecha es tristeza amargura soledad y ruina pero te quiero repetir lo que dije antes la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia un corazón contrito y humillado nunca despreciará el Señor así es que ven a los pies del Señor recoge el perdón el perdón que para ti tiene Jesús y una vez le pidas a Jesús que te perdone entiende que Él te perdona y que como dice la Biblia tus pecados son echados en el fondo del mar y que como está lejos el oriente del occidente el Señor hizo alejar de nosotros nuestros pecados no permitas que tu conciencia te vuelva a señalar acógete por la fe al perdón total de Jesús y nunca más lo vuelvas a hacer por favor ah que bonita pregunta esta que bonita pregunta hermano Marco porque hay casi constantemente una gran confusión mental entre la voluntad de Dios y la mía ay jóvenes y señoritas este es un punto crucial les voy a decir que la única alternativa que ustedes tienen para ser felices de verdad en la vida es obedeciendo la voluntad de Dios van a descubrir ustedes que su carnalidad que su impulso que su egoísmo que su tendencia pecaminosa que su viejo hombre de vez en cuando los tira los jala los cohibe y como que hay una guerra en nuestro interior cada vez escúchame esto que voy a decirte cada vez que choque tu voluntad con la voluntad de Dios decide por favor por la voluntad de Dios al precio que sea necesario ¿por qué? porque cada vez que tú obedezcas la voz de Dios consignada en su preciosa palabra vas a descubrir que la aprobación y la paz y la seguridad de Dios van a inundar tu corazón aunque eso represente negarse a ti mismo en términos de tus deseos de tus caprichos y de tu egoísmo porque la voluntad de Dios es buena agradable y que perfecta no te quepa la menor duda esta pregunta sí que me llama la atención hermano Marco que puedo hacer si amo a un mundano hermano Marco pero no es un simple enamoramiento porque yo estuve con él peor jovencita te voy a decir simple y llanamente una cosa y en esto me da mucha pena contigo pero no puedo transigir la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque no hay ninguna comunicación ninguna identidad ninguna comunión entre la luz y las tinieblas una niña enamorada de un muchacho mundano termina siendo la nuera del mismo diablo no es así ¿quién es el padre de un mundano? ¿quién le mueve el corazón? ¿quién le mueve la vida? ahora la que quiera tener como suegro al mismo diablo con toda confianza siga con su mundano siga con su mundana pero yo te digo una cosa alguno me dirá hermano Marco pero es que yo lo puedo convertir ay tan santa ella si habrá conversión después pero a la inversa el 99% de casos que he tenido que he tenido la oportunidad de ver con estos profundos ojos verdes aguamarina que Dios me dio durante toda mi vida ministerial me ha declarado como mis consiervos queridos lo pueden certificar que lo que ocurre es que si hay conversión pero de la chica cristiana al mundo porque una mujer cristiana bajo la autoridad de un hombre impío termina literalmente arruinada peor si tuviste relaciones con el la biblia dice que el que tiene una relación sexual con otro uno termina siendo con el así es que niña linda tu caso es grave pero tiene solución si quieres destruirte con toda confianza cásate con el mundano pero yo habré salvado mi responsabilidad tu mamá también tu papá también tus pastores también y este grupo también pero yo creo que una niña que ama a Dios quiere hacer la voluntad de Dios y aunque se le parta el alma debería salir de aquí y llegar a su tierra o a su barrio o a su casa tomar el teléfono llamar a su novio y decirle Pedro tú no eres un muchacho cristiano yo soy una muchacha cristiana y nuestro noviazgo llegó a partir de hoy porque yo le pertenezco a Dios y le voy a obedecer pase lo que pase y cueste lo que cueste y no te preocupes que si se te parte el corazón el Señor en su misericordia te lo restaurará y no te preocupes que si se te inundan los ojos almohadas podrás conseguir en el mercado me quedan siete minutos hermano Marco antes de aceptar al Señor como mi salvador pedí al Señor que me mande una pareja de acuerdo a mi gusto y resulta que esta pareja a mi gusto me llegó pero no es cristiano ¿puedo yo continuar con él? porque siento quererlo mucho ¿qué va? Dios hace las cosas bien hechas él para sus hijos tiene lo mejor jovencita preciosa muchacho querido mire déjame decirte una cosa el Señor tiene lo mejor para ti el Señor tiene lo mejor para ti espérate y cuando te llegue el que él tiene para ti te va a llegar con un corazón que ama a Dios con una vida digna de imitar con un comportamiento con un temperamento con una personalidad y con unos sentimientos que van a corresponder exactamente a tu necesidad y a tu expectativa emocional y espiritual mi esposa me dijo hace algunos años ya estábamos casados me dijo amor mío una de las razones por las cuales yo me casé contigo es porque tú siempre me has inspirado una gran seguridad y yo entendí porque el Señor a mí me hizo tan musculoso y tan fuerte para proteger y darle seguridad a mi esposa y entendí por qué el Señor me colocó un temperamento y una personalidad y un talante de esos que nunca alberga miedo ni temor sino que enfrenta todo lo que sea porque mi esposa es asustadiza un poquito tímida es una mujer maravillosa y encantadora pero es un poquito tímida es un poquito es un pocote modesta sencilla y evidentemente mi personalidad complementa maravillosamente la de ella pero sobre todo yo creo que mi esposa da gracias a Dios y yo doy gracias a Dios por mi esposa porque nosotros nos casamos en la perfecta voluntad de Dios y porque yo un día le dije al Señor Señor yo quiero que tú me traigas una mujer que te ame con todo el corazón porque yo quiero que mi matrimonio se fundamente en la palabra de Dios porque yo quiero servirte y porque quiero que mis hijos vengan al mundo no como fruto de relaciones irresponsables sino como la expresión del amor y de tu preciosa voluntad han pasado 18 años que estamos casados con los Dari y yo amo cada vez más y más a mi esposa y sé que mi esposa muere cada día de amor por mi me quedan cinco minutos ah miren esta pregunta se estaba demorando esta pregunta se estaba demorando pero llegó es que con las preguntas difíciles si no tomo hincacola siento que no me sale la respuesta pastor si la persona que más me gusta es un hombre casado que tiene que tiene una niña de cinco años él dice que su esposa no lo comprende que no quiere tener más hijos yo sé que está mal sentir lo que siento pero me agrada estar con él y parece que a él también y tengo miedo de no saber decirle que no señorita preciosa que me está oyendo pero si es que ese hombre nunca le ha pertenecido pero si es que un tipejo como él que tiene su esposa y su hija refleja que no tiene principios ni valores al estar conquistando y enamorando a una muchacha soltera y usted jovencita con tantos muchachos que hay todavía solteros que hace encariñada con un hombre que no le pertenece que hace metiéndose en una relación matrimonial con un hombre que un buen día va a abandonar su mujer y va a dejar huérfana a su hija déjame decirte una cosa con toda la ternura pastoral de la que puedo echar mano en este momento mi hijita usted está actuando como una gran necia corte ya tantos muchachos que hay aquí tan simpáticos tan inteligentes tan agradables pero ¿dónde están hermano marco pues ahí están los de chimbote ahí están los de chiclayo ahí están los de cusco ahí están los de piura ahí están los de arriba ahí están los de abajo ahí están un muchacho cristiano es mil veces mejor que el mejor de los mundanos la última pregunta esta pregunta me parece que es un digno cierre con broche de oro para esta sesión ahora aquí tengo casi 20 o 30 preguntas más entonces la alternativa que tenemos es que a mí me encantaría responder esas preguntas personalmente un poco más adelante los que se creen hoy sin respuesta por favor invítenme a almorzar con toda confianza puede ser a pizza puede ser a algún chifa por ahí o a cualquier parte donde ustedes quieran y yo le responderé pero por ahora responderé esta la última pregunta en obediencia a los líderes que me han marcado límite en el tiempo como corresponde hermano marco como estar seguro que dios me está llamando para servirle a tiempo completo me gusta esta pregunta he tenido durante los últimos 23 años por la misericordia del señor una brillante carrera profesional como periodista como locutor como profesor universitario como asesor y como escritor y como hombre de medios de comunicación en mi país y simultáneamente he tenido la oportunidad de servir como ministro como predicador y como maestro en mi país y en varios países más ustedes dirán ¿por qué les cuento esto? se lo cuento por una razón porque el límite de mi llamamiento al servicio a tiempo completo me llegó hace 8 meses estaba ocupando uno de los más altos cargos que los cristianos hemos ocupado en mi país en la administración pública como jefe de la oficina de libertad religiosa y de cultos que asesoraba directo al ministro y al presidente en temas de libertad religiosa para toda Colombia estuve en ese cargo 18 meses hasta que un buen día en mi corazón llegó la convicción de que Dios ahora después de casi dos décadas y más de una fructífera carrera profesional llegué a la conclusión por la convicción de mi corazón y las circunstancias que me impulsaban que Dios me quería sirviendo a tiempo completo en su obra ¿cómo lo conocí? la palabra del Señor me habló por muchos pasajes que me hablaban directa y personalmente ¿cómo lo conocí? con las circunstancias que de una u otra manera se estrechaban diciéndome ya no te puedes quedar aquí y yo llegaba a mi casa a decirle a mi esposa amor tengo una buena oficina tengo dos secretarias tengo tres asistentes tengo cinco abogados tengo un grupo a mi cargo tengo una linda oficina con una tremenda vista a toda la ciudad soy el jefe la gente me obedece soy una persona importante en el alto gobierno pero me siento enjaulado mi corazón sueña con recorrer con libertad mi Colombia mi América el mundo predicando la palabra de Dios quiero entregar mi vida a los jóvenes quiero servirles quiero animarlos quiero retarlos no me puedo quedar más sentí esa convicción en mi corazón pero por otro lado te estás ganando casi dos o tres millones de pesos mensuales la gente te respeta te quiere y te llama el ministro de vez en cuando te llama y el presidente de vez en cuando te convoca y cuando vas a cualquier parte eres reconocido como el doctor Marco Fidel Ramírez y vas a dejar todo eso y el señor que me decía vete a predicar vete a servir vete a compartir mi palabra ve a entregar tu vida un buen día dije esto se acabó mi voluntad mi comodidad mi sentir choca con la voluntad de Dios obedeceré la voluntad de Dios y mi esposa me dijo y con esto finalmente confirmé me dijo amor mío tú llevas varios meses diciéndome que te quieres retirar ahora quiero decirte que yo voy a respaldar y voy a apoyar cualquier decisión que tú tomes yo sé que tú eres un hombre con una profunda pasión por la palabra de Dios y yo no puedo impedirte eso decide lo que quieras y yo te voy a respaldar pasé la carta al ministro me tocó renunciar tres veces al cabo de dos meses aceptaron mi carta y ocho días después de haber dejado mi cargo en el alto gobierno viajé a los Estados Unidos para predicar durante un mes han pasado diez meses y hoy 30 de julio de 1999 1 y 45 minutos de la tarde con 32 segundos 42 décimas el señor me tiene aquí en Lima en el encuentro nacional de la alianza predicando que vale la pena servir al señor que vale la pena servirle a él vale la pena vale la pena vale la pena vale la pena chicos y chicas ha sido lindo dialogar con ustedes gracias por sus inquietudes y preguntas y si el señor lo permite nos veremos esta noche en la sesión final que tiene que ver conmigo en la proclamación de la palabra aquí en el encuentro nacional de juventudes de la alianza los quiero mucho a todos gracias